Y ya llegamos, Los Maris de Guerrero. Los Maris de Guerrero 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Sup ¡Gracias! 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 A la presa basada nos decimos que toda la cosa es ser la risa de los cargos y los esposados donde se estudiaron vamos a ver la presa, la dice Salve a los padrinos de los pies de Canejito con muchísimo cariño para ellos, dice Salve a los padrinos de los pies de Canejito con muchísimo cariño para ellos